El principal beneficio que vamos a ver en las personas con cáncer es la elevación del sistema inmunológico, de tal forma que haya un mejor ataque de las células cancerígenas. Otro beneficio muy notorio en las personas con cáncer son los antioxidantes, ya que el principal daño de nuestras células es causado por los radicales libres. Los antioxidantes hacen una pared para que los radicales libres no ataquen a nuestras células y no se siga esparciendo lo que es el cáncer. Además, Levassi maneja un pH neutro, un pH de 7, que va a evitar que pueda haber un esparcimiento del cáncer. Ya que Levassi es un alimento inmunomodulador, ¿qué quiere decir esto? Que le va a dar alimento a las células buenas, a las células de defensa de nuestro organismo, sin alimentar a las células cancerígenas y sin el riesgo de que pueda aumentar el tumor o el cáncer. Una persona con cáncer empieza con etapas de metástasis es cuando llega a viajar a algún otro órgano. Los antioxidantes de Levassi hacen una barrera que evita que el cáncer viaje hacia otro órgano y que pueda atacar de distintas formas. No, al contrario, de hecho va a tener un beneficio muy grande, ya que el zinc, un mineral que maneja Levassi, nos ayuda a la disminución de las náuseas o los efectos que pueden ser producidos por el cáncer. Sí, y el beneficio se va a ver en su estado de nutrición. Cuando el cáncer va avanzando a etapas mayores, se empieza a tener una deficiencia mayor de nutrientes y de músculo. Levassi y junto con sus aminoácidos nos va a ayudar a la protección de los músculos y a que no haya mayores efectos producidos por el cáncer. ¡Gracias!